Jehová es mi pastor, nada me faltará Todo saldrá muy bien, Señor, porque estás dentro de mí Jehová, mi fuerte roca, Él me protegerá Él me libertará, oh sí, de la esclavitud del mal Y también los cielos cuentan de tu gloria Y el firmamento, obra de tus dedos Gloria y honra sea, solo para ti Jehová, Jehová, Jehová Oye mi ruego en el día final Déjame estar ahí, Señor, y cantar esta canción Y también los cielos Cuentan de tu gloria Y el firmamento, obra de tus dedos Gloria y honra sea, solo para ti Jehová, Jehová Jehová es mi pastor Nada me faltará Rai No Uuuh Gracias por ver el video